¡Suscríbete! Y bueno, aquí lo tenemos en una videollamada Y nos va a ir guiando Porque ya fue con los brujos De allá de Katemako Y parece que ya sabe en qué constelación Está la suerte Y bueno, vamos a esperar a esta intro ¡A ver! ¡Viva la agua! ¡Viva la calma! ¡Sí! Quienes no sepan Que sean de otros países que no sepan ¿Qué es Katemako? Es el Hogwarts de México Los meros brujos, los más poderosos Están ahí ¡Qué bonita intro! Y sale todo mundo Ok Pues bueno, me voy a dejar guiar Tú nada más dime para dónde tiro Y cuántas Si nos mantenemos ahí todo el video Por mí no hay problema Contarle que salga ese patito ¡Híjole! A ver si sale Porque ahora hay pocas estrellas Pero tenemos la suerte ¿Qué es lo que cuenta? Creo que aquí cuenta más la suerte Que las estrellas Ok, ojalá La constelación de suerte De esta ocasión Es Lira Oye, neta ¿Qué crees? Que yo tiré en Lira Hice el mismo ritual Que tú me dijiste Que un día Se los vamos a revelar A todos Y me salió Como la suerte ahí Después tiré 10 Y me salió un S Brother Junto con un Fénix Que también sabes que es raro El Fénix ese de dólar Y me salió un S Justamente en Lira Brother Así como tú Ah, pues ahora es Lira La de la suerte Sí, yo también siento Que es Lira Y dije Falta ahora nada más Falta que en el video Me diga Es Lira Y ve Las coincidencias Catemaco nunca falla Catemaco es fuerte A ver, vamos a darle Y vamos a darle Las primeras 10 ¡Vámonos! A ver, vamos a calentar Si nos salen gigantos Estamos ¿Pueden salir Arpía Contigo? ¿Cómo? ¿Pueden salir este El santo este de Arpía? ¿El espectro? No, todavía no lo tengo Ah, ok A ver Vamos a tirarlo otra vez Ahí viene, eh Felicitaciones Y como que veo rojo eso ¿Será? Nah No, no, no ¿O sí? ¿En serio? Nah No No No, me había espantado Como que las letras Se ven más Pero ya me acordé El nombre es el que Tiene que venir rojo, ¿no? Hace tanto que no me sale Una invocación de banner Que no me acuerdo Ok, a ver Un, un, un este ¿Cómo se llama ese sorrento? Va Vámonos otra vez Sorrentito Abrió La baraja De los S Que van a caer hoy Pero espero Que no nos tarden Mucho tiempo Que nos salga El patito este Ande, ande Un divino Un Shun divino Siempre se agradece De los mejorcitos Que nos puede salir, eh Bueno, si ya está Sí, si ya salió Shun Quiere decir Que no tarda en salir El pato, eh Vale Muy bueno, muy bueno Muy bueno Y nos va a salir otro PUN Ah, ¿por qué? Bueno, va Y seguimos aquí Ya llevamos dos Vamos bastante, bastante bien Lida Anda Y ya había tirado Ajá ¿Ya habías tirado aquí? Ya había tirado 40 en la mañana ¿Y qué te dio? Me salieron tres S Fíjate Continuamos ¿Qué hacemos? Me salió Minos Minos Están saliendo buenos Seguimos aquí, ¿verdad? Min, min Y dos Sagitarios Sí, ahí sale Órale Ahí sigue Aquí va a venir Aquí A ver, a ver Ok Va a llegar Va a llegar Tengo la fe Entonces ya lleva Esta constelación 5 grados ¿Este? Algo así Mira un Uniki Raro De los De Adolar Ok ¿Es el letrero que es Antiguo O si me cuenta Por esta vez? A ver, a ver Se va a trolear Mira uno de cuatro estrellas Me troleo ¿Qué onda? Ok Cuatro fragmentos Cuatro estrellas Vamos a darle otra vez Lira Escupe el UP Ahora Felicitación Tirada Muy flojita Vale Aquí Aquí Por favor A ver, a ver Ni siquiera Se fue el pinche El letrero Se fue a la chingada Bueno Aquí es donde Empieza como a doler Pero siento Que esta vez La suerte Nos va a apoyar Mira Felicitaciones El Saturn Tuvo mucha suerte Es que yo lo veo rojo Eso A su papá Sabía Roto Que bárbaro Mira nada más Ahí está la tech Si, si, si ¿Era bueno compartirla Con la banda? Yo creo que si Sería bueno Oye A ver Vamos a hacer una cosa Ya que estamos aquí ¿Qué te parece Si entro a mi cuenta Y calo lo mismo O sea Yo ya sé que Igual hice Igual hice todo el show Yo tengo bien poquitas estrellas Tengo como 140 130 Por ahí Pero Pero o sea Sería como verificar la tech Nada más así como Por la pura ciencia Pero ¿Ya hiciste la técnica? O sea ¿Ya utilizaste las comunes? Hice la La de las comunes Y todo Y ahí es donde me salió El personaje Este Pues Que es el grado A ¿No? Y este Y después de eso Tire 10 Donde me salió el grado A Que fue en el lira Y precisamente Dale compartir Va a compartir la suerte Con todos Amigos A ver Compártete en Facebook Pero no te vayas Dale dale Pues entonces Vámonos a tu cuenta Javo Va Va A ver Vamos de una vez Y está Noelito También está esperando Noelito A ver Vamos a hacerlo Por la pura ciencia Y hacemos Si nos sale Ya verificamos Que sirve La La tech Que yo creo que ya Tú ya lo viste ¿No? En varias ocasiones Pero si Si Se la hacemos Anuelito Para que le salga Pues yo ya le di aquí 10 veces compartir Y no comparte Así que Este Ya compartió Bueno Ya está Listo Nos quedamos Con bastantes Bastantes gemitas Ahora le voy a poner aquí Pausa Bueno Ahora estamos Estamos en mi cuenta Y vamos a utilizar La técnica De Katemakue Chinguesú Y vamos a Hacerle honor A la constelación De Lira Que es nuestro server Hasta ahorita Es el A25 Pero seguramente Se va a desaparecer Ya viste Como está eso De la fusión De servidores Este Satur Están diciendo Están diciendo Que todos Los que Por ejemplo Ahorita va a ser Del A70 Al A75 Todos se van a convertir A70 O sea A71 A72 A73 A74 A75 Según lo que yo he entendido Todos van a formar parte Se van a fusionar Esos 5 servidores En el A70 Lo mismo sería Con el A1 Del A1 Al A5 Todos van a formar Parte de una sola Entonces A nosotros Nos tocaría El que es A20 Nos fusionaríamos Con ese Entonces Lira Creo que va a desaparecer Bueno Vamos a tirarle Tenemos 138 estrellas Y siento que nos va a salir Rápido A ver Vamos a empezar aquí Ojalá no salga un giganto Porque tengo ganas Que me salga un giganto Para jugarlo Aunque sea ahí En el En el duelo sagrado Empezamos En flojillos Pero yo creo que Aquí viene Tiene que venir La suerte A ver Ok Ok Fragmentos Y todo Todo sea por la ciencia Y ver que está Tiramos unas comunes Tiramos unas comunes Aquí Aquí mismo Tiramos unas comunes Antes de continuar Sí Esta ya me estoy acabando Las comunes Vamos a tirar otra Cinco Y ya A ver Puro C Puro C ¿Tú qué dices? Bueno ya chingueso Porque hace rato Hice El ritual Y aquí vienes Bueno bueno No me aguito Voy a seguir aquí Voy a seguir aquí Todo el tiempo A ver Felicitaciones Y me puso el letrero De otra persona Misterioso Uh Que tira tan fe Bueno Cuatro fragmentos Tenemos 98 Todavía no está decidido Vamos Y ni siquiera Nos han dado Letrero Ok Ok Le damos Otra vez Y aquí Se puede venir algo No se vino ni mal Pero bueno En la siguiente Si se puede venir alguien Ok Pero denme un giganto Cabrón Porque yo soy Yo soy buena persona Denme un giganto No solamente Buscar en otras Las comunes No solamente Bueno si Busqué en varias Pero ahí Únicamente es donde Me salió el show Mira Bueno Muchos fragmentos A ver Vamos a la mitad Ya sería Justo Que nos salga Un letrero Y no salen Madres de letrero Bueno Que pasa con este Algoritmo Que pasa con el Katemaku A ver Si tiré en varias Y únicamente Aquí es donde me salió Que grado Ay No sale Felicitaciones Ese no soy yo Oye No me está saliendo Ni uno A ver No nos aguitamos Ni un S Ni un S Cabrón Pero aquí ya 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 El chiste era No quejarse tanto Y no mames Tampoco Que pedo Ok Si no será Será el epic fail Más fuerte De todo el canal A ver Vamos a ver Ya me toca ¿No? Y luego El mejor caballero Del mundo El mejor A ver A ver ya 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 Esto va en serio Aquí tiene que salir Tiene que salir Una de esas Este De esos triples ¿No? Nel Una exclamación Si una exclamación De Atena Ya 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 No mames Para compensar El pedo A ver cabrón Joder Tu pinche Ahí viene Viene Pero porque no hay Letras rojas Bueno Que me salga algo Que ocupe cabrón Troleado Troleado papi Troleado Con el fénix 100% Ok Me quedan 8 Y Fragmentos Vamos Los 36 Increíble 36 Pero bueno Ah mira Un letrero Que dice Más o menos así Felicitaciones Uy Justamente Me salieron Los caballeros Más perros Para Galáctico Cabrón Y bueno Como estamos tirando Todo Como estamos tirando Todo bien Perro Vamos a Canjear esto Del evento Y tiramos Eso también Chingues Madre Y andamos Encarregados Va Y voy a comprar Encima voy a comprar 10 gemas 10 gemas 10 gemas 10 gemas 10 gemas Ah no Aquí no es Tienda Para tirarle con fe Ya todo ¿Ya canjeaste tus Tus diamantes Si de verdad Si ya A ver Nos quedan 25 Papi Nos quedan 25 Y yo tengo fe Porque de verdad Que hice el ritual Y me salió ahí Porque todas las otras Me salieron puros Clases C Y B Y así Y entonces Siento que si va a salir Aquí Bueno Se me están acabando Las esperanzas Pero A ver Un giganto De verdad No me quiere salir Tampoco Si giganto Si quiero A ver A ver ¡Pum! No memes ¿Qué pasó Con los letreros? Ok Ok ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Bander? Me pregunto yo Porque mi suerte Me ha dejado Ya hace un buen rato Me pregunto Para cuál Se estará guardando Ojalá sea uno De los que Ve Unos letreros Que no son míos Nada más Pero bueno Nos quedamos al final Con 45 fragmentos Lo bueno De todo esto Es que Ya mañana Acabo la luna de barro Esa es la La parte La noticia buena Y ya voy a poder Empezar a pedir De este Y la otra noticia buena Es que Bueno Ya Saturn me puede donar Algún Que otro fragmentito Y bueno Vamos a entrar A la cuenta De Noelito Vamos a entrar A la cuenta De Noelito A ver Que Que rollo Con el pollo Y a ver Que ya no me dieron Más gemas Ya creo que ya no Ya fue todo A ver Yuga Regresa Nos quedamos Voy a tener que completar Antes de que termine Estas 200 invocaciones O sea Tengo una semana Para hacer 27 No 20 26 26 invocaciones Más Yo creo Las voy a hacer En un solo día Para que me den Los premios Y pues quizá En una de esas Y aparte Me van a dar 3 Va El fin de semana Lo voy a hacer Este Pues con el evento Ajá Va va En ese Nos armamos Pero a ver Que me salió Me salió Pura cosa fea Pero Pero yo creo Que lo más rescatable Es el Fénix ¿No? Y aparte Que nos van a dar Un Un tomito ¿No? En el evento Ese nos van a dar Un pergamino De habilidades Entonces puede Que le meta Aquí a los Que se quede A 3 Que se quede A 4 No, no me alcanzo Bueno Ahí después Poco a poco Vamos a ir Armando el pollito Más Bueno Bueno Vamos a la cuenta De Noelito Ok Ahora estamos Ya aquí En la cuenta De Noelito Y Vamos a tirar Las 40 Y ahora Vamos a terminar Este video Tirando 40 Aquí ¿Vale? Increíble La cantidad De estrellas Me está diciendo No te burles De mi pobreza Y Pobreza En la que quedé En la que quedó Mi cuenta En cuestión De estrellitas Pero no No hay No hay Aquí igual Es un personaje Que voy a tener Esa no lo arme Más que por ahí Básico Pero Pues algo De la colección De la colección Va Vamos a tirar Las 40 Mira Primero Vamos a tirar Aquí En Lira Que es donde Tuvo suerte El El buen Saturn Vamos a tirarle 10 aquí Ya para Cerrar este video 10 Rápidamente Ok Ok No pasa nada Vamos a ver Mira Tiene estrellas De las comunes Vamos a hacer Un poco Aquí la tech Bueno Ahora Hay Shiki Vamos aquí Pegaso Mira en Pegaso No salió Shaina Así que Ahí le vamos a dar Bueno Bueno Vamos a compartir Supuestamente Aquí Y Ahora Él nos dijo Una constelación A ver Deja Checo Ah Él quería Que le tiráramos Directamente Al patito Ok Le tiramos Directamente Al patito Ok Ok Y Le tiramos Última Última Y bueno Las siguientes Tiradas De De Noelito Las vamos a hacer En un video Pero Puede ser que Que nos venga Vamos Mínimo Que nos den Fragmentos Bueno Era mucho pedir Pero bueno Ya está Tenemos Seis fragmentos Hasta ahorita Más los que recojamos Por el Eventito Vamos a seguir Con las tiradas De Noelito Vamos a hacerla Toda la semana Y ¿Dónde está aquí? Yoga Y bueno Ya está Estas fueron Las tiradas De esta vez De algunas personas Acá De la legión Y toda la cuestión Y Felicidades A Tur Porque lo obtuviste Y seguramente Noelito También lo vas a tener Al igual Que ya se ha fragmenteado O que nos salgan Las siguientes invocaciones Pero todos Vamos Va a haber pato Para todo el mundo ¿Vale? Pato para navidad Bueno No, no, no Que pasa Para navidad Muchísimo antes De navidad Si se puede Estos próximos Dos días Así que Bueno Me despido Mi nombre es Javo No olviden Suscribirse Darle like Y Mucho Éxito